La ciberseguridad es un sector con mucho futuro que involucra a ciudadanos, empresas y gobiernos impactando su día a día. La evolución tecnológica actual, el 5G, la inteligencia artificial, la computación en la nube, han acelerado la transformación digital y estarán presentes en el futuro de la sociedad a nivel mundial. Cada vez más empresas y organizaciones necesitan especialistas en ciberseguridad, con altas capacidades para el desarrollo de estrategias de protección de sus activos digitales.